Y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Mientras reía el puñal un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la nacera mientras veía a la mujer Que revolver en mano y de muerte querida A él le decía yo que pensaba hoy no es mi guía Estoy salado, pero Pedro Navaja puesta peor puesta señal